Bueno, aquí estamos otra vez chicos He cogido y me he venido rapidito y al final no he tardado tanto A ver si consigo pasarme esto He venido muy confiado en las cosas como son y es lo que pasa Cuando uno viene confiado es lo que pasa Dale ahí Mejor Mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Serás mío, vivo o muerto. Doce, te lo prometo. Marian, insensata. Bueno, pues el capítulo 6 completado, ya nos faltan menos, y vamos a seguir un poquito, antes que me han comentado que si jugaba en cooperativo, pero no tengo suscripción, ni en Equipo One, ni en Playstation 4, o sea, ahora mismo pasando, pues sí, vamos a darle. Me largo de esta ciudad, y me llevaría a mis amigos conmigo. ¿Dónde está ese maldito bar? Un momentín. No. 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 Gracias. Gracias. Y aquí hay una coquitilla. Qué ganas de morderte, ¿no? ¿No? ¿Qué me vergüenza? Yo no creo que si por aquí hay una motilla o un coche. Me estoy aquí yendo Por lo más emoción En la partida no es más Si me hice todo en los psicópatas Uff Me acabo de acordar yo de esto Y espero que no tengas ningún pecado Vaya, vaya, vaya Si es nuestro amigo de la autopista Te acuerdas de nosotros, chico Seguro que sí Porque nosotros nos acordamos muy bien de ti Mierda, mierda Bueno, pues... Joder, joder, joder Tengo que salir de aquí Vamos a ver Por aquí no va a haber nada de comida ¿Cómo funcionan estas puertas? ¡Vale, en el infierno! ¡Claro! Bien Tenemos que subir No, ya tenemos ¡No es nada! Sí, hay que subir Un interruptor Tiene que haber uno No hay corriente Mierda Tiene que haber una caja de fusibles Por aquí Sí, se la hay ¿En la zona de mantenimiento? Ya, ahora Mierda El cable está cortado Espectacular ¿En dónde está el maldito cable? Maldito cable Debería, vale Es que no me ha acordado ¿Estos van a pasarlo bien? Sí Sí Las puertas deberían funcionar Dejad No te van a gustar P duck Hostia, ¿qué estuvieron con algo que? A ver si funcionan las puertas Muy bien, voy tirando Venga, pues si vamos tirando... Vamos partiendo Me meto yo también por las pedras Tengo que ir por aquí Nada más que regresar el ramo Vamos a llevar al carajo ¿Qué? Voy a pasarle a los huesos De ovejas ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡No me importa! ¡Ah! 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 ¡Saco de mierda! ¡Ah! 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 No sé si me va a dar tiempo ¡Ah! 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 ¿Qué haces aquí? Mmm... ¿Qué es ese ruido? ¿Eh? Y ese ruido suena como un alfeñique, ¿no? Escucha, vas a dejarme entrar Vaya, parece que alguien ha decidido echarle huevos, ¿eh? He de sacarla de aquí Van a bombardear, la gente corre peligro ¿La gente corre peligro? ¿Y acaso yo no lo corro? ¿Por qué no piensas en mí? ¿Y si por una vez te importa una mierda? Tenía a mi jefe encima Con lo de la tal Annie y lo de traerla aquí ¡Bueno! ¡Ya está aquí! La tengo aquí, no gracias a ti Yo solo sé que como se escape de nuevo me la cargo Y llegará pronto Tampoco tengo nada por lo que vivir Estoy jodido ¿Qué me queda? ¿Un curro de mierda? ¿Me oyes? ¡Es un curro de mierda! ¡Que le den! ¡Que le den! ¡Que le den! ¿Me oyes? He estado pensando Desde que empezó el ataque ¡Que no he dejado de pensar en todo! Lo tenía bien montado ¿Sabes de lo que te hablo? ¡Era luchador! Conseguí abrirme camino ¡Tenía una mujer hermosa! ¡Una casa enorme! Mi mujer era una... Era una gran mecánica ¡La he jodido pero bien! ¡Pero bien! ¡Oh Dios! ¡Cómo echo de menos a Ronda! ¡Te ríes de mí! ¡Te ríes de mí! ¡Te ríes de mí! ¡Yo te abro mi corazón! ¡Y tú te partes el culo! ¿Harías lo que fuera por volver a ver a Ronda? ¡Quieto! ¿Hasta dejarme entrar? ¡No hagas ninguna gilipollez! ¡Maldito cabrón! Vale, se acabó. O pasas por encima de mí, o me haces un gran favor. No entrarás de otro modo. ¡Venga! ¡Eh! Dame una razón para vivir. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Pasamos por encima suya? Deja de molestar, chaval. Si quieres estar aquí, tendrás que vértelas conmigo. ¿O no? ¡Vamos, basura! Vamos a dejar en pausa, en un momento. Y... y vuelvo enseguida. ¡Vamos, basura! ¡Vamos, basura! ¡Vamos, basura! ¡Vamos, basura! Gracias. 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 Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a mirar una cosa. Sí. No nos pilla lejos guarda. Pues... Mientras traemos a ronda, nos quedan dos días y cinco. Bueno, pues no sé qué hacer. No sé si a salvar a ronda y va a ser complicado. No sé si me va a dar tiempo a todo. O hacerlo distinto, porque yo las cuatro o cinco veces que me lo he pasado, no en pesadilla, en pesadilla. Esta es la primera vez que me lo estoy pasando. Lo he hecho así. Nunca me he planteado de coger y reventar aquí al amigo y no ir a por ronda. Así que no sé. Como tampoco no hay ni Dios, porque digo, si hay alguien pues que me... me eso, pero bueno. Este... Estos directos, sobre todo, también, tienen como... como eso también ir a... al canal como vídeo. Como ya os comento. Bueno, pues nada. Vamos a hacer una cosa. Tenemos allí dos casas. Esta nos pilla mejor. Me lo voy a marcar. Venga, va. Y vamos a curarnos. Venga, vamos a ver. ¿Tú qué haces aquí? ¿Eh? ¿Quieres tomar una copilla? Pues mira las copillas. Pues... Lo voy a intentar. Lo voy a hacer lo distinto. Puedo con ellos. Puedes con ellos, compartiéndolos. 32. Ah, la de la casilla. Esta me acuerdo yo, este refugio para... para encontrarles. ¿Dónde están los hijos de puto? ¡Oh! Ahí estamos. Lo que pasa es que yo no sé si aquí... Bueno, pero equiparnos al menos. Ahí, ahí. Aquí tenemos el armario. Que al menos equiparnos si nos vamos a equipar. Venga, vamos a hacerlo rápido que... Que se nos va de las manos. Esto lo vamos a pillar, que no lo hemos pillado en ninguno de los directos. A ver. Venga, coño. Ahí. Esta no la ponemos, que está fija. Y... Nos vamos a poner esta también. Y esta de qué? A la de boca de pintura. Vamos a pasar. Pues va. A ver. A ver. Esto sí lo podemos combinar. ¡Cojonudo! Que lo hemos combinado. Este. ¡Sí! Eso es. Y vamos a coger... El cubo. No. ¿Para qué coño quieres ser cubo? Hijo de puta. Taquilla. Cargando. Venga, carga. Taquilla en espera. Joder. Estamos tardando... Bueno. Estamos tardando un poquito más. Si es que no hay equipa guardado. Sí. 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 Pues nada. Vamos a intentarlo... Hacerlo distinto a como yo lo he hecho. Todas las veces que me lo he pasado. Ahí va. Ah, ya. Muy bien. Muy bien. Pues nada... Oh. Hey. Ah. Esto también mola Hacerlo distinto Calentura sois, cabrones Y si no, pues bueno Si en tal caso me parte Pues no pasa nada Cogemos, lo cargamos Y nos vamos por ronda y a tomar por culo A ver, nos ponemos esto ¿Qué voy a hacer? Lo siento Gary Como siempre sabes que te he ayudado Y esta vez te he utilizado Yo lo que no sé Es si algún día Cuando vayan a poner del residuo Retrocompatible como lo que ganaron Un gol de equipo Entonces se siente Bueno Ah mira, lo siento Pero por qué Por qué Nick Por qué Bueno, ya se ha apagado por ahí Vamos a tener que bajar Oye A ver si vamos a reventar la idea también Y nos va Eso lo tenía que haber tirado Esto no me vale De nada O sea aquí la electricidad Si señor La cabecilla de blanca Está bien Coño Ha sido distinto Ya, ya, ya Te ayudo Ay, es que hay que partirlo A to' Gracias Gracias Vale De nada Deberíamos sin duda Marcharnos o algo así Iba a decírtelo Y red Quedamos aquí pero No ha aparecido Quizá ese de ahí fuera lo ahuyentase Bueno Le dije que fuera el avión Si había problemas Quizás de allí Vamos Nick Annie Red y yo Estuvimos juntos Hace mucho tiempo Pero ya no Y nunca lo he aceptado Creo que debía saberlo Creo que era justo Que te lo dijese Me Me alegro De que sigas aquí Vamos al avión Bueno Pues venga Estaba yo pensando De lo que nos queda Y Ya ve Se lo están jalando Lleva Annie al avión Pues nada Annie A ver si pillamos aquí un cochecillo Que sería lo suyo Imagino que me seguirá Pasa que aquí hay bomberos Y todos los bomberos Son más Más duros Los cabrones Eso es Dame un poseito Guapo Venga Annie Joder Si es que el control No sé si a lo mejor Puedo cambiarlo Para que sea O Porque ya después De cinco o seis veces Da ver A ver Ahora también queda una cosilla No No recuerdo No recuerdo bien Si 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 Venga No jodas Coño No jodas Por aquí tiene Que ver Si me parece Venga Si Bien Me voy directo Dani Fuera de mi coche Por qué no se buscan su propio coche No me equivoco No me equivoco Amigo Atropellando al personal No me equivoco 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 ahora no estamos para despejarme oye si salimos de todo esto vamos a salir no hay tiempo para ir con calma no podemos abandonarlos no ahora pero no podemos vale está bien tengo que buscar en un último sitio vale el avión tiene combustible todo a punto si bien no podemos sacrificar a nadie más de acuerdo de acuerdo estar preparados cuando vuelva nick así es como te llaman ahora hay que irse un momento eres isabella kiss he oído rumores no no lo comprendes que tenías que contarme nada de alusiones de al grano tu gobierno construyó un laboratorio cerca de mi aldea para engordar ganado con el que cedera a tu país y con el laboratorio llegaron los soldados del ejército hicieron lo que hacen los hombres jóvenes esparcir su semilla después cuando barnaby descubrió las abejas llegaron los zombis tu gobierno mató a casi todos los supervivientes para que nadie hablase carlito pensó que era justo enviar a los niños de vuelta al país que ayudó a crearlos pequeñas bombas de relojería como tu amigo diego pero no quiso crear algo imparable por eso hizo inmune a uno de los huérfanos oh dios mío nick a ti nick eres la cápsula de vida que plantó carlito yo eres al que esperábamos podrías curarte malón quiere la cura y hará lo que sea para conseguirla está buscando hay que irse bueno sé que no parece gran cosa pero hay que correr el riesgo ya nick anny venid aquí vale es red hay que buscar al resto nick por favor red vamos chicos rápido necesito ayuda nick espera espera no hay tiempo anny anny es una trampa bueno vamos a ver que esto me creo que me costó nick bonito tatuaje número 12 que haces sabes lo que significa 5 millones de dólares para red te has olvidado pronto de tu familia vamos nick ya te lo dije soy realista estoy harto de vivir como un paria cuando vi ese folleto me di cuenta de que nunca en la vida iba a estar más cerca de 5 millones de dólares así que adivina tengo a tus amigos eres mis 5 millones de dólares así que hagamos un trato voy a matarte con mis propias manos hijo de la gran puta estoy deseando verlo déjanos salir por favor nick ayuda no Aquí tienes a tu hombre, ¡ve a por él! Just for that. Sí, ya lo sé, la golpe de... ¡Venga, sí! Una puta arma que ya tenemos, y la suelto. ¡No tienes ninguna oportunidad! ¡A ver, es que quiero pillar un rifle de asalto! ¡Joder! ¡No vas a soltar el arma, cabrón! ¡Joder! Hostia, no me digas que tengo esto, ¡hombre! ¡Ya voy a tener aquí! ¡Joder, te has matado, hombre! ¡Ahora quédate! ¡Joder, asalto! ¡Comida, comida! ¡Más comida! ¡Más comida! ¡Fuego! ¡Te le pide! Comidita, comidita. ¡Está ahí! ¡No te pides! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos ya! ¡Estás bien jodido! Pero tío... ¡Ahí, ahí! Bien, bien... ¡Vamos, vi! Coño, al final ha sido muy fácil Sinvergüenza Tú te vienes conmigo Sí Es de la familia, ¿eh? No Estoy solo, Nick Tanto o igual que tú No No como yo Soy mi propia familia, Nick Prueba esto ¡Vivo o muerto! ¡Muere! ¡Cómete mi puño! Ya está ¡Pasa! ¡Viva, Nick ¡Viva, Nick! ¡Viva, Nick! ¡No me hagas perder más tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Viva, Nick! Vamos a ver aquí ¿Qué pasa aquí no te quita? Está bronca Está mucho Vamos gallina de los huevos de oro Ya sabía que te has olvidado pronto Ya basta Tío ¿Cómo vas a ir? No vas a ganar Estás acabado Veremos eh Si con las gilipollas Vas a morir A la tomar por culo Lanzando el martillo de Thor ¿Qué te ha pasado Red? Todo el mundo saca Tajada Todo el mundo la saca Quería que fuera mi momento Bueno tienes razón en algo ¿Qué? Llegó tu momento Dios Sí señor Reventándolo Nick Anny ¿Estás bien? Maldición ¿Hacen falta refuerzos? Es Hemlock Habla más alto Casi no puedo oírte ¿Tenéis al huérfano? Negativo señor Los tenemos acorralados Solicito más tiempo para acabarlo Muy bien Un día más entonces Malon estará feliz de tener más tiempo De todos modos Nuestro trabajo aquí aún no ha terminado El mío tampoco Doce Número doce Hay que correr el riesgo ya Espera un momento ¿Qué pasa? Es muy importante que lleguemos al avión No tenemos mucho tiempo Larguémonos de aquí Ya era hora carajo Por fin nos vamos de aquí ¿Sabes cómo pilotar un avión? No Pero no tenemos elección Vamos Vamos Bueno pues Hemos completado el capítulo 7 Y nos falta el capítulo 8 Sí señor Vamos a darle Ah no Ah no Que hemos terminado Bueno pues Hemos visto Para mí el final malo Así que pues bueno Pues Pues nada Es que pasaba Es que pasaba una cosa Es que pasaba una cosa Las cosas como son No sé si aquí en el modo pesadilla pasará O directamente Ah pues Pues sí Pues bueno pues quizá El próximo día Vuelva a repetirlo Ya bueno ya me lo paso en modo pesadilla Con este final Pero bueno Pero bueno Y parece que a Gary No lo teníamos que haber matado La verdad Así que pues nada Muchas gracias A los que habéis entrado Y nada No sé Y nos veremos en el siguiente Que mañana seguramente lo haga Y que lo hagamos de la otra manera Así que Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Y nos vemos en el siguiente